Entonces, ¿para qué nos va a servir la mitosis o cuál es la importancia de este tipo de reproducción celular? Tenemos que pensar primero que hay muchas especies que tienen un ciclo de vida parecido al del humano, en el cual hay un importante tipo de reproducción que es la reproducción sexual. Para que esto ocurra, para que ocurra una reproducción sexual y se mantenga la dotación cromosómica de la especie, necesariamente debe haber un proceso llamado fecundación, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos en nuestra especie mujeres, tenemos hombres, es cierto que tenemos un diformismo, un dimorfismo sexual, tenemos formas distintas sexuales que entre ellas se complementan para poder llevar a cabo esta fecundación. Ahora bien, para que esto pueda ocurrir, también necesitamos que existan células que tengan la mitad de la información genética, que contengan la mitad de los cromosomas para de esa forma, al unirse, complementarse y finalmente mantener en el mismo número cromosómico y en el mismo número de genes la cantidad de ADN. Entonces, estas células, que vamos a llamar gametos, ¿cierto?, son del tipo haploide. Tenemos que recordar de la clase anterior, cuando hablamos de la célula haploide y la célula diploide, que mencionamos que la célula diploide contenía todo el juego cromosómico, un juego proveniente de la madre y el otro juego proveniente del padre, que al complementarse formaban el juego diploide, mientras que los gametos, o también podemos decir el espermatozoide y el ovocito, poseen la mitad de la información genética. Por lo tanto, la mitosis es insuficiente para formar estas células. ¿De qué forma, entonces, vamos a llegar a producir este tipo de células? A través de la meiosis, que es otro tipo de reproducción celular, que tiene como finalidad la producción de células haploides para la reproducción. Entonces, la parte más importante, o la función más importante de la meiosis, es la síntesis de células haploides. La meiosis, como pueden ver en esta imagen, está formada principalmente por dos grandes etapas, la etapa meiosis 1 y la etapa meiosis 2, que en resumen, siendo bien reductivo en el concepto, son dos mitosis sucesivas sin una replicación del material genético en el medio. Entonces, por ejemplo, tenemos una célula, recordando el ciclo celular, que tiene una cantidad diploide de material genético. Esa cantidad diploide se duplica, ¿cierto?, y obtenemos una duplicación de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos recuerden que son aquellos cromosomas que se complementan entre padre y madre y que poseen los mismos genes que poseen o que codifican la información para la misma característica. Entonces, cuando estamos pasando por el proceso de interfase, pasamos por la G1, pasamos por S, donde se duplica el material genético, pasamos por G2, y estas células entran en meiosis 1. En la meiosis 1, como pueden ver ahí, tenemos dos células, ¿cierto?, se producen dos células, que en el fondo son haploides, porque reciben una copia de cada cromosoma, pero no reciben la misma cantidad de información o la misma calidad de información. Tenemos o la información de la mamá o la información del papá. En la meiosis 2, estas mismas células vuelven a pasar por el proceso de división, dejando finalmente, como producto, cuatro células haploides, que además tienen una cadena de ADN por cada cromosoma. Por lo tanto, todo este proceso nos lleva a la obtención de cuatro células finalmente, a diferencia de la mitosis, que nos permitía la obtención de dos células que eran diploides, iguales e idénticas a la célula que las originaba. Entonces, la meiosis 1 y 2 tienen diferentes características. Por ejemplo, la meiosis 1 corresponde a la etapa reduccional del proceso y la meiosis 2 corresponde al proceso ecuacional de toda esta reproducción celular. ¿Por qué la meiosis 1 es reduccional? Porque partimos con una célula que es diploide, ¿cierto? Que tiene todo el contenido de material genético, pero la división provoca que en una de estas células, en cada una de ellas, quede diferente calidad de información. Por ejemplo, en la de mi izquierda puede ir toda la información de la madre y en la derecha puede ir toda la información del padre. Por lo tanto, aunque esté duplicada, sigue siendo haploide. Le falta la otra mitad de su genoma. Y la meiosis 2 o ecuacional corresponde a la segunda división, que es consecutiva a la primera, que permite la división de esta información, dejando finalmente cuatro células haploides también, porque lo único que hacemos es dividir las cadenas de ADN, como lo vamos a ver más adelante, y nos permite la producción de cuatro células haploides. Entonces, viendo etapa por etapa, la meiosis 1 está formada por la etapa de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La fase primera, ¿cierto? Profase 1, se divide en varias etapas también, porque tiene diferentes características, ocurren diferentes cosas que son muy, muy relevantes durante este proceso. Por ejemplo, en el leptonema, como pueden ver ahí arriba, el material genético se encuentra laxo, aún no se condensan los cromosomas, y se aprecian los cromómeros a lo largo de los filamentos. ¿Qué son los cromómeros? Son esas pelotitas que ustedes pueden ver, si se acercan a la pantalla, que empieza, demuestra, que comienza a condensarse cada una de las hebras de ADN, cada una de las fibras de cromatina. En la etapa de sigonema, se puede observar ya el apareamiento de los cromosomas homólogos, donde aquí, por ejemplo, el azul es del padre y el celeste es de la madre, suponiendo, donde estos cromosomas se juntan en ciertos puntos estratégicos, que vamos a denominar sinapsis. Esos puntos estratégicos van a servir en la siguiente etapa, para que estos dos cromosomas se intercambien material genético. En la etapa de paquinema, como podemos ver allá arriba, se produce el crousinover, o también conocido como recombinación genética, que es, yo diría, una de las partes más importantes de la meiosis I, de la etapa profase I, y del paquinema exclusivamente, donde, en esos lugares que hubo sinapsis, se genera el intercambio de genes entre un cromosoma y el otro. Debemos recordar que, me voy a devolver un poquitito, debemos recordar que el cromosoma azul, por ejemplo, las dos cromátidas son idénticas entre ellas, y las dos del cromosoma de la madre, también las dos cromátidas son idénticas. ¿Qué ocurre con el crousinover? Se provoca lo que podemos ver acá abajo, que finalmente tenemos dos cromátidas paternas y dos cromátidas maternas, que son diferentes entre ellas. Porque, por ejemplo, acá arriba, tenemos que el cromosoma paterno, ¿cierto?, que era el que estaba arriba, tiene ahora, en su cromátida interna, un trozo de ADN que pertenece al padre, un trozo de cromatina, que puede tener muchos genes, como puede tener poquitos genes, pero, de todas formas, tiene genes distintos al otro brazo. Mientras que el cromosoma materno, que habíamos dicho que era el de acá abajo, le ocurre exactamente lo mismo en ese sector de la cromátida interna. Por lo tanto, ahora tenemos cuatro cromátidas en dos cromosomas homólogos que son diferentes. Por lo tanto, si observan, vamos a seguir teniendo una célula diploide, porque tenemos toda la información, y tenemos cuatro cadenas de ADN, pero no tenemos la misma información en las cuatro cromátidas. Ahora, también existe un espacio, un punto, en el que se observa la unión de dos cromosomas homólogos que demuestra el lugar físico en el cromosoma donde se hizo el intercambio genético. A este sector le vamos a denominar quiasma, luego de el crossing over, luego de la recombinación genética. Durante el proceso de diacinesis, como aparece allá arriba, los quiasmas se hacen terminales. Se organiza, se organiza, el uso mitótico se comienza a organizar, meiótico en este caso, aunque corresponde a la misma estructura, se desarma por completo la carioteca, que es la membrana nuclear, y finalmente migran los centrígolos hacia los polos. En la metafase 1, si observan, aquí tenemos cromosoma, un cromosoma amarillo que en dos puntitas tiene color rojo y el de al lado, que es un cromosoma rojo con las puntitas amarillas, nos muestra que finalmente se intercambiaron esos espacios del cromosoma, esos trozos de cromatina se intercambiaron entre ellos, otorgando variabilidad genética, eso es sumamente importante. En la metafase 1, se organizan los cromosomas homólogos y se alinean en la línea ecuatorial de la célula, y son tomados por el uso meiótico a través del cinetocoro. Recordemos la estructura del cromosoma, seguimos teniendo la misma estructura, centrómero en el centro, cinetocoro, que son estos ganchitos proteicos que permiten que se tome el uso meiótico a los cromosomas para poder separarlos. En esta etapa, ocurre un proceso muy importante también para la variabilidad genética que corresponde a la permutación cromosómica, que consiste en que los cromosomas se ubican en el centro de la célula, pero se ubican al azar. Por lo tanto, yo puedo tener el cromosoma amarillo a la izquierda, pero también lo puedo tener a la derecha. Y eso va a ser de forma azarosa. Por lo tanto, cuando se formen las células gaméticas, haploides, obviamente vamos a tener una diferente distribución. De ahí que todos los hermanos provenientes de unos mismos padres con los mismos gametos sean todos distintos, que tengan algunas características similares, pero son diferentes. De esta forma ocurre la permutación cromosómica. Sí, en los diferentes arreglos que se puede adoptar entre los cromosomas homólogos cuando se alinean en el ecuador. Entonces, si se fijan en el primero, tenemos todos, supongamos que los rojos son maternos y los azules son paternos. Tenemos en la primera célula todos los cromosomas maternos a la izquierda y todos los cromosomas paternos a la derecha. Por lo tanto, al formarse los gametos, que son los cuatro que están al lado, vamos a tener esa distribución. ¿Sí? Esos gametos van a ser exclusivamente con ADN materno y los otros exclusivamente con ADN paterno. Si vemos el segundo, ya tenemos una diferencia. El tercer par cromosómico está invertido, porque como es al azar, puede invertirse. Y los gametos también van a ser diferentes entre ellos. En el tercer caso, lo mismo, tenemos también un intercambio del par 2 y del par 3, lo que va a provocar gametos también distintos entre ellos. Y en el último, exactamente lo mismo. Esto es para que ustedes vean la variedad de posibilidades. Aquí yo tengo la muestra solo de tres cromosomas homólogos. Nosotros, los seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. Por lo tanto, imagínense la cantidad de mezclas que pueden existir en nuestra especie. La anafase 1, al igual que la anafase de la mitosis, separa estos cromosomas. La diferencia aquí entre la anafase 1 y la anafase de la mitosis es que en este caso separamos cromosomas homólogos. No separamos cromatidas hermanas como en la mitosis. Se separan y migran hacia los polos. Y durante la telofase se vuelve a reconstruir la carioteca y permanecen los cromosomas dentro de esa carioteca. Luego, por supuesto, ocurre la citodiéresis. Recordemos que esa etapa es aparte del proceso de división del material genético. Entonces, en resumen, la meiosis 1 la podemos analizar de esta manera. En la profase 1 ocurren muchas cosas, ¿cierto? Los cromosomas homólogos se aparean antes incluso de condensarse por completo. Forman la sinapsis, que son los lugares donde se juntan los cromosomas, los puntos donde van a intercambiar el material genético. Van a realizar este intercambio material genético y además va a quedar la muestra, ¿cierto? El lugar físico llamado chiasma. Este proceso, el de Crowsing Over, es una de las razones por las que se dice que la meiosis 1 es tan importante para todos los procesos de evolución porque otorga variabilidad genética dentro de una especie. La metafase 1, que está a continuación, también tiene un proceso fundamental para la variabilidad genética de una especie que corresponde a la permutación cromosómica. Habíamos dicho que esta se refería a la ordenación al azar de los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. Luego, la anafase 1, donde los cromosomas homólogos son separados y migran hacia el ecuador, migran desde el ecuador hacia los polos, perdón, y en la telofase donde se reorganizan los núcleos y finalmente la célula se separa a través de una citokinesis o citodiéresis o citosínesis. Ahora, en la meiosis 2, ustedes pueden observar que también tenemos las mismas etapas, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, pero por supuesto que van a tener otras características. Primero, arriba ustedes ven que tenemos un cromosoma amarillo y un cromosoma rojo, pero estos dos no son homólogos, por lo tanto, si esos son el cromosoma 1 y el cromosoma 2, en la otra célula quedó el cromosoma 1 y el cromosoma 2 duplicados. Por lo tanto, tenemos dos cadenas de ADN por cada célula, pero nuestras células ya son haploides. Por eso, la meiosis 1 es considerada reduccional, porque reduce la información genética de la diploide hacia la haploide. En la profase 2, se vuelve a desorganizar la carioteca, desaparecen también los nucleolos y se empieza a formar el uso meiótico, nuevamente, porque ya se había desarmado. La cromatina se condensa en cromosomas. En la metafase 2, se alinean los cromosomas en el ecuador y en este caso, sí tenemos un cromosoma por cada cual. En la metafase 2, olvidé mencionarles que la estructura que se ubica en el ecuador de la célula corresponde a una tétrada. ¿Sí? Tétrada se le denomina a la agrupación entre cromosomas homólogos duplicados. Cuando tengo cuatro cromatidas, tengo una tétrada. En este caso, tengo un cromosoma. Se alinean en el ecuador y obviamente, el uso meiótico toma a estos cromosomas a través del cinetocoro para poder separarlos. En la etapa de anafase 2, idéntica a la mitosis que la vimos como en la clase pasada, diferente a la meiosis 1 también, porque en este caso también se separan las cromatidas hermanas, porque, como tenemos un cromosoma, se van a separar las dos. Y en la etapa de telofase, una cosa, arriba dice 2N, porque, claro, tengo toda la información. En la etapa de telofase 2, finalmente, las dos células que yo estoy observando se van a dividir, ¿cierto? Van a formar de nuevo su carioteca. Vamos a tener los cromosomas simples en el interior y después de eso se va a separar a través de citodiéresis. Cada una de estas células, si se fijan, tiene una sola cadena por cada cromosoma. Antes teníamos dos antes de la anafase, ahora tenemos una sola por cada célula de cada cromosoma. Por lo tanto, son células haploides con una sola cadena de ADN. Entonces, fíjense acá en el resumen. La profase 2, tenemos dos células, por supuesto, porque de la meiosis 1 ya obtuvimos dos células. En la profase 2 se van a descondensar, se van a condensar los cromosomas nuevamente. Aquí no tengo crossing over, no tengo sinapsis, no hay formación de quiasmas, porque eso ya ocurrió en la profase 1. En la metafase 2 se alinean los cromosomas en el ecuador. En la anafase 2 estos cromosomas migran hacia el ecuador, desde el ecuador hacia los polos, perdón, y en la telofase 2 se vuelven a reorganizar los núcleos y obtenemos finalmente cuatro células haploides con una sola cadena de ADN cada una. Esto de acá es bastante importante porque tiene que ver con la salud genética de una especie o de los descendientes de un cruzamiento. Esto puede ocurrir durante la síntesis o la producción de células gaméticas haploides. Fíjense que arriba tengo dos cromosomas homólogos, uno de la madre y uno del padre. Se lleva a cabo el crocinóver. Estas células se separan. Si este proceso es de forma normal, vamos a separar los cromosomas homólogos y luego vamos a separar las cromatidas hermanas y finalmente vamos a tener 23 cromosomas simples en cada uno de estos gametos que pueden ser cuatro espermatozoides o que pueden ser un ovocito, ya lo vamos a ver por qué, y tres cuerpos polares o polocitos. Cuando en la primera división meiótica no existe una disyunción, cierto, disyunción es la separación, al medio podemos ver que los dos cromosomas homólogos no se separaron en la anafase y migraron juntos hacia la célula de la izquierda, dejando a la célula de la derecha vacía. ¿Sí? Vamos a obtener abajo gametos que van a tener el doble de la información genética, 24 cromosomas y la otra que va a tener 22 cromosomas porque estamos siguiendo un solo cromosoma, ¿verdad? En el caso del ser humano. Si eso de abajo ocurriera, podríamos decir que en la célula de la izquierda tenemos células con una trisomía porque en vez de tener 23 tenemos uno de más, tenemos una trisomía. Y en las células que se forman a la derecha donde dice 22 cromosomas tendríamos monosomías donde nos falta un cromosoma de alguno de los pares. Si la no disyunción es en la segunda división meiótica como aparece más a la izquierda, más a la derecha, en la primera división se dividen de forma correcta, pero en la segunda división es donde las cromátidas hermanas no se separan. Por lo tanto, vamos a tener también dos células con 22 cromosomas y dos células con 24 cromosomas. Por lo tanto, tendríamos dos con posibilidad de generar una trisomía como el síndrome de Down y dos con la posibilidad de generar una monosomía como el síndrome de Turner. ¿Para qué entonces se utiliza esta meiosis? Fran Jaramillo me pregunta de las distintas células que quedan al final, lo de la permutación y la citodiéresis, ¿todas quedan como ADN? La verdad es que no entiendo tu pregunta porque de lo que estamos hablando es de la separación del ADN. Por lo tanto, si el ADN se separa, obviamente vamos a tener al final ADN que se va a descondensar y va a seguir su vida común y corriente pero con forma de gameto que en este caso podemos ver cuáles son los dos. El ovocito, cierto, que es la célula más grande y el espermatozoide que es una célula más pequeña. En este proceso se utiliza la meiosis en el proceso de gametogénesis que es la producción de gametos. pero tiene finalmente la función la meiosis de generar tal como dice Jorge crear células haploides. Esa es su función. Esa es la finalidad. Crear células haploides pero además diferentes entre ellas. Eso le agregaría yo a su acotación. soncree miro hacia arriba porque arriba está la presentación. Trato de no hacerlo pero para poder ver tengo que mirar hacia arriba. Lo siento si le molesta. Si le molesta apáguelo. Entonces las etapas generales de la gametogénesis son tres. la proliferación el crecimiento y la maduración. La proliferación corresponde a un proceso en el cual las células germinales que son las primeras células las células primordiales se dividen a través de mitosis generando una gran cantidad de células germinales. la mitosis que vimos en la clase anterior. Aquí no tiene nada que ver la meiosis todavía. Estas células al reproducirse van a transformarse en células llamadas gonios. Si hablamos de ovocitos vamos a hablar de ovogonios si hablamos de espermatozoides vamos a hablar de espermatogonios. Luego vamos a hablar de la etapa de crecimiento en la cual todas estas células que se multiplicaron van a crecer y se van a desarrollar van a aumentar de tamaño los gonios y se transforman en otra estructura llamada citoprimario. Tampoco ha pasado nada de meiosis aquí. Seguimos teniendo células diploides en ambos casos mujer y hombre. Entonces tenemos en este caso los espermatozitos primarios y los ovocitos primarios. Y en la etapa de maduración es donde se va a llevar a cabo la meiosis 1 y 2 y luego por supuesto se va a llevar a cabo un proceso de diferenciación donde ambas células adquieren la forma que es necesaria para cumplir su función. Entonces fíjense aquí donde tengo la fase de multiplicación arriba que es la fase proliferativa la primera etapa la primera etapa donde una célula primordial pensemos que estas células salen desde el cigoto ¿verdad? Papá mamá se cruzan fecundación tenemos un cigoto con toda la información genética de la especie porque ambas células gaméticas se complementan. Entonces estas dos células se complementan forman los 46 cromosomas y esta célula es la que empieza a dividirse por mitosis para formar finalmente al embrión completo. En el embrión las células primordiales migran hacia lo que van a ser las gónadas testículos u ovarios. En ese lugar va a ocurrir todo este proceso donde primero estas células germinales o primordiales se van a reproducir muchas veces hasta forman los espermatogonios. Fíjense arriba donde tenemos células diploides que van a reproducirse a través de mitosis siguen siendo diploides y se transforman en gónios. Luego pasamos por la fase de crecimiento donde estos gónios van a crecer van a producir seguramente organelos celulares y vamos a tener espermatocitos primarios o también llamados espermatocitos primarios espermatocitos 1 si hablamos de la ovogénesis hablamos de ovocito primario y en la fase de maduración vamos a tener recién la fase meiótica donde cada uno de estos espermatocitos va a pasar por la meiosis 1 quedando por supuesto una célula haploide pero con dos cadenas de ADN y por una meiosis 2 donde reducimos finalmente el material genético a una sola cadena de ADN por cromosoma y además es haploide porque tiene la información o de la mamá o del papá luego por supuesto que ocurre la etapa que les acabo de mencionar de maduración o de diferenciación mejor dicho donde las espermátidas que son las que se obtienen de la meiosis y de la fase de maduración se transforman finalmente en espermatozoides donde se desarrollan estas células todo el cuerpo del espermatozoide el cuello y finalmente el flagelo donde migran mitocondrias para poder proveer estas células de las características que necesita para cumplir su función recordemos que ovocito y espermatozoide tienen diferente función el ovocito debe recibir solamente el núcleo del espermatozoide y eso debe transformarlo finalmente en una célula cigoto pero es el ovocito el que se transforma el espermatozoide solo debe llevar a través de una larga carrera de manera muy eficiente esta información genética hacia el ovocito por eso debe ser pequeñito liviano y con muchas mitocondrias para poder generar energía suficiente aquí podemos ver cuál es el proceso de espermio histogénesis este proceso ya no ocurre dentro del testículo ya no ocurre dentro del tubulo seminífero ocurre en la zona que está sobre cierto la zona que está sobre el testículo que se denomina epididimo que lo vamos a ver en unas clases posteriores en este sector se toman las células espermátidas que son igual que cualquier célula como pueden ver acá arriba cierto como pueden ver allá arriba esa célula es haploide tiene un aparato de Goldie que esto es importante para la formación de la acrosoma del espermatozoide tiene muchas mitocondrias también y tiene su núcleo haploide esta célula pasa por este proceso donde eh el aparato de Goldie fabrica gránulos y vesículas con algunas sustancias que son enzimas digestivas esas enzimas se van a poner aquí fíjense en este sector cierto en el sector del acrosoma acrosoma que va a servir luego para la fecundación estas enzimas digestivas van a permitir que el espermatozoide rompa la capa externa del ovocito para finalmente entregarle su material genético se va a reorganizar el citoplasma se va a eliminar parte del citoplasma las mitocondrias migran hacia la zona intermedia como aparece aquí detrás de esta cabeza y luego se va a formar el flagelo que permite que eh este espermatozoide pueda mover el flagelo y finalmente nadar hacia el ovocito y la ovogénesis que como pueden ver aquí tiene una diferencia sumamente importante con el proceso de espermiogénesis que en gran parte esto ocurre en el periodo prenatal en el hombre el proceso de espermatogénesis no ocurre durante el periodo prenatal solamente se juntan las primeras células que son las células germinativas pero cuando el hombre comienza la pubertad recién ahí comienza todo el proceso en el caso femenino es el periodo proliferativo y periodo de crecimiento lo que ocurre en el periodo prenatal por lo tanto nosotras las mujeres nacemos con un conjunto de ovocitos primarios un conjunto una canasta de ovocitos primarios que después cuando llegamos a la pubertad pasan hasta la mitad de hasta la profase 2 avanzan la meiosis 1 y quedan detenidos en la profase 2 para luego en cada ovulación mensual cuando la mujer ya tiene su ciclo menstrual al ovular cada ovocito estos ovocitos permanecen en metafase 2 esperando ser fecundadas si estos ovocitos son fecundados finalizan la meiosis y termina siendo un óvulo para ser inmediatamente un cigoto porque es un concepto virtual óvulo corresponde a la estructura que finaliza la meiosis y el ovocito secundario no finaliza la meiosis hasta que haya una fecundación si no hay fecundación el ovocito secundario muere y se reabsorbe y finalmente no llega a terminar la meiosis 2 eso es importante importante también que como la célula no termina la meiosis de manera continua puede ser que estos ovocitos al esperar mucho tiempo en el ovario para ser ovulados terminen finalmente teniendo dificultades para separar los cromosomas y desencadenen por supuesto mutaciones cromosómicas numéricas que es lo que hablábamos en un principio de la no disyunción cuando los cromosomas se van los dos juntos hacia cualquier lado esto puede provocar finalmente un síndrome de Edwards de Patau de síndrome de Down Klinefelter cualquiera de los síndromes que vamos a ver más adelante pero estos ovocitos por supuesto nacemos con una cierta cantidad pero a medida que va pasando el tiempo se van muriendo algunos y se van retirando se reabsorben se eliminan llegan unas células llamadas macrófagos se los comen y se acabó y otros llegan a ovularse cuando llegan a ovularse no siempre terminan en fecundación por supuesto y el resto finalmente nunca se utiliza por lo tanto cuando llega a la menopausia una mujer significa finalmente que ya no tiene ovocitos viables y aquí tenemos la diferencia arriba las mujeres arriba a la izquierda las mujeres arriba a la derecha los hombres fíjense que durante la niñez durante el periodo fetal primero en el periodo fetal no ocurre absolutamente nada muy importante en el hombre en el hombre tenemos primero la producción de células primordiales a través de mitosis se acumulan muchas células primordiales germinales en el caso de la mujer ocurre eso y además llegamos hasta la fase de crecimiento en el hombre va a ocurrir la fase de crecimiento durante la adultez cuando ya llegamos a la pubertad y en la mujer finalmente se va eligiendo cada uno de estos huevos que puede ser ovulado los huevos van a ir envejeciendo junto con la mujer por lo tanto un ovocito en una mujer de 50 años también tiene 50 años por lo tanto no es apto para la reproducción porque pueden ocurrir estas mutaciones cromosómicas alguien me decía que no entendía lo que son los polocitos fíjese aquí tenemos la meiosis 1 tenemos un ovocito que es el que está a la izquierda y el polocito no es otro ovocito aquí no funciona como la espermatogénesis donde finalmente producíamos cuatro espermatozoides la ovogénesis tiene como única célula funcional el óvulo cierto una sola célula haploide y el resto son células que se desechan pero que tienen la característica o en realidad tienen la función de llevarse la mitad del material genético al llevarse la mitad del material genético permite que la otra célula el ovocito que va a ser la célula funcional reproductiva tenga la mitad de la información genética esa es la función de los polocitos o cuerpos polares también se denomina entonces vamos con los ejercicios uno ¿qué diferencia existe entre la metafase de la mitosis y la metafase uno de la meiosis uno en la mitosis los cromosomas se disponen alineados en el ecuador y en la meiosis a ambos lados del ecuador dos en la mitosis las cromatidas hermanas migran a los polos opuestos y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos tres en la mitosis el plano ecuatorial es paralelo al eje de los centríolos y en la meiosis es perpendicular cuál va a ser la la respuesta correcta solo uno solo dos solo tres solo uno y dos o dos y tres tengo una ¿alguien más? llevo tres cuatro cinco seis siete ocho ¿están seguros? la respuesta correcta es la A solo uno donde en la mitosis los cromosomas se disponen alineados en el ecuador porque tenemos solo dos cromatidas por lo tanto quedan al centro y en la meiosis a ambos lados del ecuador porque tengo dos cromosomas así y al medio voy a tener el ecuador por lo tanto la respuesta correcta es la A no puede ser dos porque varios me respondieron B o me respondieron D que en la mitosis las cromatidas hermanas migran a polos opuestos y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos porque los cromosomas y las cromatidas se separan y migran en la anafase no en la metafase en la metafase se organizan en el centro y puede ser de formas distintas pero van a estar en el centro no van a migrar hacia ningún lado en la anafase de la meiosis 1 de la 2 y de la mitosis las cromatidas y los cromosomas son los que migran por lo tanto la respuesta correcta era A 2 la célula que termina la meiosis 1 es 2N cromosomas y 4CADN N cromosomas y CADN N cromosomas y 2CADN D 2N cromosomas y 2CADN E 2N cromosomas y CADN ¿Cuál es la respuesta correcta? correcta Llevo 3 ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la respuesta correcta como varios pusieron ahí es la C N cromosomas y 2CADN N cromosomas N cromosomas porque recuerden que pueden migrar una célula ¿cierto? a cada una de las células hijas va a migrar o el cromosoma del papá o el cromosoma de la mamá para que yo pueda tener una célula que sea 2N necesito que estén las dos copias del papá y de la mamá como en el caso de la meiosis 1 va a migrar el de la mamá hacia un lado y el del papá hacia el otro lado ya voy a ser haploide y por supuesto que los cromosomas van a estar duplicados por lo tanto voy a tener dos cadenas por cada cromosoma no cuatro ¿sí? ¿claro? 3 al comparar la ovogénesis con la espermatogénesis es correcto que 1 la ovogénesis comienza en la vida intrauterina 2 los gametos masculinos tienen la misma edad del varón 3 la espermatogénesis no presenta ciclicidad a solo 1 2 solo 2 b solo 2 c solo 3 d solo 1 y 2 e solo 1 y 3 ¿cuál es la respuesta correcta? la respuesta correcta como dice Rosalinda Villalobos la respuesta correcta es 1 y 3 la ovogénesis comienza en la vida intrauterina eso lo dijimos y la espermatogénesis no presenta ciclicidad ¿qué significará ciclicidad? proviene de ciclo por lo tanto el hombre no tiene un ciclo determinado como la mujer que si tiene un ciclo menstrual en el hombre en el hombre simplemente se producen espermatozoides a diario y tal como dice Matías ciclicidad es la repetición de algo es algo cíclico el nombre lo dice la palabra lo dice por lo tanto la única que no era correcta los gametos masculinos tienen la misma edad del varón porque en el varón los gametos se forman desde la pubertad en adelante cuatro la meiosis se diferencia de la mitosis en que en la primera se forman bivalentes o tetradas dos pueden producir crocinover y tres producen células haploides ¿cuál de estas es correcta? solo uno solo dos solo tres dos y tres uno dos y tres ¿cuál es correcta? tres correctas la respuesta correcta es la E tal como dice nuevamente Rosalinda uno dos y tres ¿por qué la meiosis se diferencia de la mitosis en que forma? tetradas yo les dije tetradas tienen cuatro cromátidas puede producir crocinover ¿cierto? lo dijimos en la etapa de metafase 1 en la etapa de profase 1 y además producen células haploides que son finalmente los gametos la respuesta correcta es la E cinco el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos crocinover se produce en la profase mitótica la profase de la segunda división meiótica la metafase de la primera división meiótica la profase de la primera división meiótica la metafase de la segunda división meiótica ¿cuál de éstas es correcta? tengo una dos tres y las tres distintas ¿cuál es la correcta? la respuesta correcta como dicen muchos ahí muy bien es la D la profase de la primera división meiótica dijimos que solo solo ocurre crocinover en la profase de la meiosis uno si exclusivamente en la etapa del diploteno entonces no puede ser en la metafase de la primera división meiótica como varios dijeron porque en la metafase solamente se organizan las tetradas se organizan los cromosomas homólogos en el ecuador a ambos lados del ecuador en la profase la segunda división meiótica no porque dijimos que era idéntica a la mitosis en la mitosis no existe crocinover porque finalmente es una sola célula no necesita nada para mezclar finalmente las dos células hijas en la mitosis van a tener la misma información genética por lo tanto no hay crocinover y la permutación cromosómica si ocurre en la metafase de la primera división meiótica el crocinover en la profase de la primera división meiótica 6 teniendo en cuenta que en la especie humana las células diploides tienen 46 cromosomas 2N igual 46 cuántos cromosomas y cuántas cromátidas tendrá una célula humana en la profase 2 de la meiosis Mayra sí exactamente en la mitosis se producen dos células iguales son iguales entre ellas e iguales a la madre porque son diploides ¿cuál cuál de estas es la correcta? 46 cromosomas 23 cromátidas 23 cromosomas 23 cromátidas 46 cromosomas 92 cromátidas 23 cromosomas 46 cromátidas o 46 cromosomas y 46 cromátidas ¿cuál es la correcta? perfecto los cuatro que alcanzaron a contestar estuvieron perfectos de 23 cromosomas y 46 cromátidas recordemos que los cromosomas están formados por las dos cromátidas por lo tanto si yo tengo una célula de 46 cromosomas esos 46 cromosomas van a pasar a través de la meiosis y en la profase 2 voy a tener la mitad o sea 23 cromosomas y esos 23 cromosomas están formados por dos cromátidas cada uno la respuesta correcta era la D 7 la importancia de la meiosis radica en que 1 mantiene el número de cromosomas de la especie y otorga variabilidad a la descendencia 2 se produce el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos 3 la combinación al azar de los cromosomas determina una gran variedad de gametos cuál de ésta es correcta solo 1 solo 3 solo 1 y 2 solo 2 y 3 1 2 y 3 perfecto la respuesta correcta es la E mantiene mantiene el número de cromosomas de la especie si bien no el mismo proceso pero si produce células que van a cruzarse con otras y que al juntarse van a formar individuos con la misma información genética de la especie además se produce el entrecruzamiento el crossing over en la profase 1 y además se combinan al azar los cromosomas determinando una gran variedad de gametos todas son correctas 8 el espermatozoide es una célula altamente especializada ¿qué cambios ocurren en la transformación de espermátidas a espermatozoides? 1 pérdida de gran parte del citoplasma 2 formación de la acrosoma y 3 formación del flagelo ¿cuál es la correcta? solo 1 solo 2 solo 3 2 y 3 1 2 y 3 este facilita tal y como me ponen varios ahí en el chat la respuesta correcta es la E 1 2 y 3 todos esos procesos ocurren durante la formación de la espermatozoide de la espermátida en espermatozoide dudas una que otra duda nos quedan 7 minutos ¿alguna duda chicos? Matías ¿tiene alguna clase de transcripción del ADN? por supuesto pero eso es la parte de la mención y esa parte ya la vemos después de la primera mitad del año la respuesta de la última Karen era 1 2 y 3 la E Miguel Silva ¿se puede formar una acromátida diploide? la acromátida es un solo brazo ¿si? por lo tanto no puede haber una acromátida diploide porque si es una sola acromátida le falta su acromátida homóloga tenemos que tener una acromátida de la mamá y una acromátida del papá por lo tanto no es una característica de la acromátida ceraploide o diploide es una característica de la célula si la célula tiene un juego materno y un juego paterno de cromosomas entonces es diploide Jorge Rivas ¿los gonios solo son células primarias? si solo son células primarias solo que son producto de la reproducción por mitosis de las células germinales Fran Jaramillo ¿en qué parte ocurría la diferenciación sexual? ¿cuál diferenciación sexual? ¿la genética? aclárame su pregunta para poder contestársela de eso no me encargo primero medio B yo solamente doy la clase la verdad es que no sé cuándo van a subir la clase pasada genética ah Fran te has me imagino que te refieres a la diferenciación genética en relación a los cromosomas los cromosomas tenemos 23 pares 22 son cromosomas autosómicos y uno el par 23 es el cromosoma sexual cuando ese par sexual corresponde a dos cromosomas X tengo una mujer cuando tengo un X y un Y tengo un hombre Ismael profesor usted hace clase todos los miércoles exacto hacemos clase todos los miércoles a las 4.30 hasta las 5.30 alguna otra pregunta Fernanda ¿se puede ser genéticamente el sexo opuesto? por supuesto se puede ser genéticamente el sexo opuesto el gen o el cromosoma puede estar inactivo porque por ejemplo el cromosoma Y determina la síntesis o tiene la información para la síntesis de testosterona por lo tanto si el cromosoma Y está presente pero está inactivo el hombre también tiene un cromosoma X por lo tanto se fabricarían hormonas sexuales femeninas se podría ser genéticamente el sexo opuesto Jorge Rivas ¿el gameto masculino define el sexo? exacto es el gameto masculino el que puede llevar en un 50% de probabilidad el cromosoma X o el cromosoma Y la mujer aporta siempre con el cromosoma X Fran sí pero en qué momento eso ocurre en qué momento ocurre que se define el sexo en la fecundación apenas se juntan el el ADN materno con el ADN paterno se juntan los cromosomas homólogos e inmediatamente los que quedan separados del grupo si es X Y no son homólogos tienen homólogo una parte solamente y al tener homólogo una parte solamente se juntan en ese momento en el momento de la fecundación Isidora ¿tabla de punet tiene que ver con lo de los gametos o no? la tabla de punet es una forma de ordenar la producción de gametos que gametos diferentes se van a mezclar o se van a producir en la formación de estos Jesús ¿por qué? por lo que dije en un principio de la obogénesis que como la mayoría de los obocitos vienen ya cocinados desde la vida prenatal el obocito va envejeciendo junto con la mujer por lo tanto se va añejando si no es lo mismo comerse un huevo que puso una gallina el día anterior a comerse un huevo que puso una gallina hace 20 años claramente entonces como los cromosomas permanecen pegados hasta separarse en la fecundación se pueden despegar de mala manera entonces terminando la próxima clase vamos a revisar uno de los ensayos oficiales del DEMRE que hicimos que se publicaron este año y que son los oficiales del año pasado así que vamos a ver solamente ejercitación vamos a ver solamente preguntas y cada una de sus respuestas así que si tienen alguna duda de otra cosa que estén estudiando las podemos responder así que espero que estén sumamente bien nos vemos la próxima semana chao chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!